Para empezar el día, Colima. Miércoles 6 de abril, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias, Colima. Gobernadora vive otra realidad, hay serio desabasto de medicamentos e insumos en hospitales, denuncian. Van 7 personas asesinadas en las últimas 24 horas, pero no hay detenidos. Y Colima está a solo un punto de elevar su nivel de riesgo a amarillo por COVID-19. Usted ya está informado. Para empezar el día, Colima. Colima.